Hola, yo soy Agustina Acero, estamos junto a mi compañero Maxi Prado, que va a aparecer muy pronto junto a Swim Mexico con nuestra superclínica intensiva de tres semanas, así que presento a mi compañero. ¿Concrono por ahí? Bueno, este va a ser nuestro paso de la semana. Y vamos, tres, cinco, seis, siete, uno, tres, cinco, siete, ocho, uno, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos y tres, cinco, seis, siete, ocho. Del otro lado, un poquito más lento nos va a quedar. Y, uno, tres, cinco, seis, siete, ocho, uno, tres, cinco, siete, ocho, uno, tres, cinco, siete, ocho, uno, tres, cinco, seis, ocho, ocho, uno, tres, cinco, seis, siete, ocho, uno, tres, cinco, seis, siete, ocho, ocho, uno, tres, cinco, seis, ocho, ocho, uno, tres, cinco, seis, ocho, ocho. ¡Nos vemos!